El segundo torneo de pesca Chucay, que fuera inaugurado el viernes 30 de julio con una cena a orillas de la playa por el presidente municipal Marciano Tzulcamal, concluyó este domingo luego de dos jornadas de pesca durante el fin de semana. Un total de 52 embarcaciones participaron en este torneo que está ya inscrito en el Gran Slam del Caribe, la agrupación de 15 torneos de pesca en toda la geografía quintanarroense. En esta segunda edición del torneo de pesca Chucay, el triunfo lo obtuvo la embarcación Melisa con su capitán Eduardo Catzin de Playa del Carmen. El premio fue un automóvil último modelo. La directora del deporte, Romal Tzulcamal, dijo que posiblemente el año próximo el Gran Slam del Caribe comience justo en el noveno municipio con el torneo de pesca Chucay. Mientras que por su parte el presidente municipal habló del significado del torneo de pesca. Yo creo que el significado es muy importante, sobre todo por la participación de la gente, pero para el municipio, para la administración es el seguimiento de un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado. Yo siento que ver de que la gente participa y la gente tiene el interés, no solamente ir a participar en el torneo de pesca, sino participar en los eventos deportivos, culturales y todo lo que se hace para lograr esto, yo creo que es una satisfacción para nosotros. Además de la embarcación Melisa que obtiene ya tres torneos consecutivos ganados, la acumaleña se llevó el segundo lugar premiado con una cuatrimoto y el equipo de la embarcación final TIC de Cozumel se llevó el tercer lugar con una motocicleta. En los dos días de torneo, la playa Pescadores lució llenos de bañistas que no tenía desde la pasada Semana Santa y para su atención y disfrute, el ayuntamiento previó desde la necesaria vigilancia hasta las actividades de espectáculos y deportes alternos al torneo.